Yo no sé qué voy a hacer El día que tú te me vayas No sé si pueda vivir Si tu cariño me falla Ya he perdido hasta la fe De adorarte con gran pasión En mi pecho solo hay quejas Porque al marcharte me dejas Herido del corazón Tú buscas a quien quieres Y no busques quien te quiera Tú sabes que en el placer La vida es muy traicionera Y sin embargo te vas Anda y que seas muy feliz Que te creas la consentida Que no sufras en la vida Lo que yo sufrí por ti Tú buscas a quien quieres Y no busques quien te quiera Tú sabes que en el placer La vida es muy traicionera Y sin embargo te vas Anda y que seas muy feliz Que te creas la consentida Que no sufras en la vida Lo que yo sufrí por ti